Los sectores público y privado de la región latinoamericana se unirán en Guatemala del 16 al 18 de noviembre en el noveno foro de competitividad de las Américas, que congregará a no menos de mil personas, según se anunció hoy. Bajo el tema central, instituciones más fuertes, más competitividad, este encuentro facilitará un diálogo de alto nivel público privado mediante diversas reuniones, discusiones y talleres de trabajo entre autoridades, expertos y empresarios interesados en iniciativas e información sobre innovación. Entre los temas a abordar se encuentran el crecimiento inclusivo, transformación institucional, creación de oportunidades, inversión y transformación e innovación. Para DCATV informó, Jarvin Yelmo.